El tema de las patrullas, hoy es día lunes 1, mañana martes 2, a las 9 de la mañana, invitamos a toda la gente a que nos acompañe, vamos a entregar 105 de las 160 que tenemos pensado. Luego, luego este... Ok, tú luego me arreglas ahí. ¿Y qué significa Calea? Pues que mira, ahí se dieron cifras, en medio de todo lo que hay, y como está la inseguridad a nivel nacional, el que se nos dé un reconocimiento de esa naturaleza, significa que vamos bien, indudablemente que vamos bien, y vamos a ir mejor. Oye, ¿y todas aquellas patrullas que habían rentado, qué les pasó a las patrullas rentadas? Ahí están, es que no son suficientes, Alfredo, porque se van descomponiendo, se van descomponiendo, ahí están, y más allá de lo que vamos a echar a volar mañana, está también todo este proceso de los talleres, de tratar de respetar todas las que tenemos portadas ahí. Muy bien. De Baja Post.